Vamos a ir soplando hasta llegar a la cuerda. Llegar a la cuerda, llegamos a la cuerda, metemos la pelota en el medio, la cogemos y volvemos. Y ya la vamos a seguir. A ver, ¿quién es el primer? ¿Hasta la interrace? ¿Hasta el 2? ¿Hasta la interrace? ¿Hasta la interrace? ¿Son huevos? ¿Hasta la interrace? ¿Preparadas? ¡Tengo que decirlo, vamos a ir creando! ¡Fuera, demasiado! ¡No, cuando estás gu experiencedé! ¡Vací a ver! ¡Vací a ver! ¡Vací a ver el pulmón! ¡Ajete, no! ¡Vací a ver el pulmón! ¡Vací a ver el pulmón! ¡Ajete!